...nosotros para destrozarlos, para sacarle más chisme, para hacer más notas. Me gustaría saber qué pido tu participación. De todo te viene, de todo te viene, de chisme, Nora. Es que estoy tratando de acordarme del personaje. Ah, ya. No, no es que me queje de todos. Creo que no. ¿Me has visto cuando lo digo? Yo he visto en muchas ocasiones, sí. Sí. Y siempre digo, no estoy generalizando. Nunca generalizo. Y creo que los compañeros que están aquí siempre, afuera de la puerta, preguntando, siempre les digo, oye, chavos, ¿por qué venir a preguntar algo que dice alguien en YouTube solamente para tener más likes? O sea, ¿por qué no...? Bueno, yo me acuerdo antes, los reporteros de antes, los programas de antes, investigaban las notas. Iban a preguntar cuando algo realmente era cierto. Pero el que dijeron, pues siempre digo yo, de parte de quién viene. Entonces, de parte de quién viene, bueno, pues ahí está contestado lo que me estás preguntando, ¿no? Pero yo no es que me queje de ustedes, me quejo en la manera de, ¿por qué preguntar cosas que ni siquiera salieron de la vida real de los famosos? ¿Que tenemos una puerta abierta que nosotros les abrimos a ustedes? Entonces, sí. Y cada uno de la gente pública sabemos hasta dónde. Pero ya cuando hay mentiras, que yo siempre les he dicho, he dado la cara en las buenas, en las malas, siempre he dicho esto sí, esto no, les comparto esto. Hoy en día, yo sí tengo a alguien a quien cuidar, que son tres hijos. Entonces, es muy difícil cuando alguien depende de ti, que lee cosas, que a alguien se le ocurrió decir solamente por tener likes. Y por, pues ahora, obviamente cobrar, ¿no? Hoy en día en YouTube eso se cobre. Por favor, centrémonos en el tema de la conferencia. Gabriel, muy amable, contestó la pregunta. Pero en este espacio centrémonos en los famosos. ¿Una pregunta más? Sí. Acá. Gracias.